Viviana, Vivianita, Vivianita Las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles Simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallitas Fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras Valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas Son todo esto y mil cosas más Pero hay algo que nadie se los va a quitar Que son re pendejas para manejar Viviana, Vivianita Nadie va pa' todos esos culeros que dicen que empezaron esto I'm the bad Yo, yo, Tito el vampiro Asoma Life Music No hay pa' nadie pa' Deja la cabella Vamos a ir a la isla de Cuba De Cuba a Puerto Rico Puerto Rico a Santo Domingo De Santo Domingo a Miami Y de Miami a Tahuacete High Dale Sacude, sacude, sacude Perreale pa' que sude, que sude, se cure Tócalo que sube Búscalo con azules No traigalo azules Deja la que empuje Que empuje Mamá y Mamá y Ya pide maíz Mamá y Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras unos mueren de hambre Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!